Ah, escucha, Sara, ¿oíste ese bebé? No digas tonterías, eso no fue un bebé. Yo escuché un bebé. ¿Ves? Ahí está de nuevo. Hola, Norman. ¿Qué es eso? La nudo encontró una ovejita. James creyó que era un bebé llorando. No es cierto. Bueno, tú también. No deberías hacer esa clase de bromas, Norman. No es gracioso. Yo no hice nada, pero fue gracioso. Norman, ¿me prestas tu ovejita? Sí, claro, ¿pero para qué? Quiero fingir que realmente es un bebé. A ver a quién más engaño. Ah, tu hermana es graciosa. Ven, Norman. Haremos algo mucho más divertido que jugar con bebés. Parece que la helada está en el aire. Oye, Sam. ¿Por qué no haces lo que yo, Sam? Solo muévete y eso te calentará. No todo el mundo tiene tanta energía para quemar, Penny. ¡Tonterías! Sam, tal vez sea unos años mayor que ustedes, pero aún tengo mucha energía. Oh, pero no lo dije de forma personal, señor. Quise decir, eso no importa, Sam. Tengo una excelente condición física. Sí, señor. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Hola! Parece que solo somos tú y yo, ovejita. ¡Eso hará la sorpresa aún mejor! Sé que es vieja, pero jamás nos había dado problemas. Descuida, Bronwyn. Pronto estará funcionando de nuevo. O dejo de llamarme Mike, el baterista, Flo. Hola, Sara. ¿Qué estás haciendo? Hace mucho tiempo que no te veía jugar con tus muñecas. No estoy jugando con muñecas. Estoy cuidando a un bebé. ¡Sara! ¿Dónde encontraste a un bebé? ¿No crees que eres algo joven para cuidar un...? ¿Qué extraño es este bebé? Lo sé. Su nombre es Ovejita. Oh, Sara, qué graciosa eres. ¿Qué es? Gracias por ver el video.